El humano es sin duda un ser sumamente complejo y con increíbles habilidades que tardaron millones de años en presentarse en la tierra Y según nuestra propia definición, somos la única especie inteligente en nuestro planeta Tú carnal, se limpias parado sentado Ok, 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 ok Va, mira, hoy tengo una pregunta muy muy interesante, ¿verdad? Me la trajo la ONU Ok, inteligentes como yo Va, mira, tú te limpias parado o sentado Sentado Gracias ¿Cuándo te llamas? Emilio Emilio Ok, el día de hoy estamos aquí con Ricardo Ricardo, ¿cuánto me dices? Un ochenta y tres Mira, carnal, tú te limpias parado sentado Sentado Chócala, carnal Ah, espera, déjale, le mando saludos al... Permítame, ¿cómo está? Tú... Híjole, estás comiendo Tú eliminas el... Verdad, con el papel Tú de este, de la de esta Parado o sentado En cuclillas ¿Cómo? Así ¿En cuclillas? O sea, ni te paras ni te quedas sentado Exactamente Siento que es más cómodo Más rico Ya, está muy bien, muy rica su torta, señor Gracias por darme Va, pásele al pastor Pásele ¿Cómo andamos? Bien, bien, bastante bien Traspinta las uñas, perro Tú, pues, limpia, da Sentadito, parado Es como un proceso Cuando estás sentado Te levantas tantito Cortas el papel O sea, como que ni parado ni sentado En cuclillas En cuclillas ¿Puedo mandar un saludo? Tú puedes mandar un saludo a quien quieras, carnal Un saludo, Valdez Oh, shit Here we go again Ya no me va a creer ese vato ¿Cómo está? Bien, bien, bien Tengo una pregunta muy femenina para usted, ¿verdad? Algo acá, bien cuidado ¿Usted, señorita, hace el limpiamiento del... Del coliflor De pie O sentada? Parado ¿Cómo está? Una pregunta ¿Una respuesta? No Ok, carnal ¿Cómo te llamas? Rubén Rubén, tú Pues, acá, parado O de pie Acar ahí Te limpias Ah, sentado ¿Por qué? Pues es más fácil ¿Nomás? Sí Dale, va Pase pa' su casa Carnal ¿Tú ¿Cómo te limpias? ¿Parado o sentado? Quiero saber yo ¿A poco se tiene que limpiar? Carnal Tú ¿Cómo te llamas? Noé Ok, Noé ¿Tú te limpias parado o sentado? Sentado ¿Sentado por qué? Se abre más, ¿no? Para que limpias más, ¿no? Se abre más Buena respuesta Sí, muy bien Ese sí va a salir en el video Ok Qué bonito calor Carnal ¿Tú te limpias parado o sentado? Depende Primero la comodidad, ¿no? Saja Sentado ¿Sentado o sentado? Sí, también me pido Es así Carnal, ¿cómo te llamas? Este, Olaf 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 Carnal, tú Respira, respira Porque te veo un poquito agitado Tú ¿Te limpias parado o sentado? Sentado 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 Dígame por qué, por favor No sé No sé No sé ¿Tú? ¿Te limpias parado o sentado? Sentado Sentado ¿Lo que sigue? ¿Por qué? Bueno, pues Porque si me limpio parado No sé si me estoy limpiando bien Entonces Hay que sentarse Para que se abra más Y darse cuenta de Que realmente estás Extrayendo Todo lo Estamos ready ¿Tú te limpias parado o sentado? En conclillas Perfecto, pásale Hay que sentarse Para que se abra más Y darse cuenta de Todos, todos Sí, éxito Bueno, bueno, aguanta Aguanta, aguanta En orden Carnal ¿Tú te limpias de pie o parado? Sentado Ya está, pásale Ahora sí Estamos aquí con el carnal ¿De cien, sigo? Carnal ¿Tú te limpias parado o sentado? Yo no me limpio Ya no me limpio Yo depende Depende Claro que sí ¿De qué depende, carnal? ¿De dónde esté? Aparte tengo De esos baños japoneses Que le picas Y te sale el chorrito Y ya te limpia el fondillo Muy bien, perfecto ¿Cómo te llamas tú, carnal? Ricardo ¿Y tú? Manuel Manuel y Ricardo Muchas gracias Saludos al ded Todo, saludos al ded El micrófono está Bueno ¿Cómo está? Muy bien Muy bien Sí, muy feliz O sea, verte en persona Lo sigo Pues no está tan chida Pero bueno Mira, pase para su casa Zigue-digue-digue-dum Zigiariga-dú Sigue-digue-dú Sigue-digue-dú No está condenação ije